de 500 días con ella. 500 días con ella es más o menos parecida al final de La La Land, que es un final medio gridulce, medio malo. Para los que no lo han visto, 500 días con ella nos cuenta la historia de Tom, que está trabajando en alguna agencia de algo, llega esta chica, empieza una relación, nunca son nada y al final quedan los dos separados. Hay grandes rasgos, esa es la historia y yo supongo que todo el mundo ya vio 500 días con ella. La gran polémica de 500 días con ella es si, ¿cómo se llamaba? Si Summer es mala con Tom o no es mala con Tom. Yo la volví a ver y yo sigo pensando que sí, porque el vato siempre le pregunta, oye, ¿qué somos? Y ella, en lugar de decirle, no sé, o no, en lugar de decirle, no somos nada o si somos esto, le dice, no lo sé. Entonces lo deja parado en el mismo lugar en el que siempre está. Vamos a ver qué pasa. Aunque para mí se me hace incorrecto eso, se me haría mejor que fuera mucho más clara la chica, bueno, Summer desde el principio. Pero pues en parte entiendo su filosofía de vamos a vivir y vamos a ver qué pasa con toda nuestra historia y con todo lo demás. Y ya hasta el final, bueno, sí, a mí se me hace más o menos así. Yo creo que Summer, si es la mala, no sé ustedes qué piensan. Yo creo que no. Que no, que... Que él... Desde un principio sí le dijo que, o sea, que no iban a ser pareja, novios o pareja en general, ¿no? O sea, todas las que fueran. Este... Y que también es... O sea, sí un poco, pero no, porque ella vio que él se iba enamorando poco a poco y nos alejó. Pero... Pero pues tampoco... Ella nunca le dio señales de estar... Están enamoradas, podría decir. Porque, por ejemplo, es que la escena principal, yo creo que hay 500 días con ella, es cuando pasan justamente las dos posibilidades, ¿no? De cómo hubiera sido la fiesta a la que él va. Que es una de mis escenas favoritas. Esa y la que es con animación 2D. Y cuando pasan la escena de cómo es en realidad, o sea, que ella ya está enamorada de otra persona, en verdad está enamorada. O sea, ella se fue todo por la otra persona. Y apenas la conocía, ¿no? Y por él, que ya llevaban mucho tiempo juntos, pues no. Y sí se caían bien y eran amigos y pues tenían su relación. Sí. Y eso lo vio Tom, ¿no? Ajá, pero no. Bueno. Ah, entonces sí la regó él. Yo digo que ella no es la mala, pero tampoco fue... Sí. Bueno. O sea, simplemente no son claros dos, ¿no? Bueno. En mi caso yo la vi dos veces a la peli. Una de más chica y una un poco más grande. La primera, la odié súper. La odié. La odié con todo mi corazón. He estado como pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom. La última vez, ya un poco más grande, ya como que la analizás desde otra perspectiva. Ya decís, bueno, si a mí me pasara, es como que nunca le dijo, busco ser tu novia, busco casarme con vos, busco vivir... Nunca se lo dijo, pero concuerdo de que realmente ella vio que él le estaba demostrando mucho, que él estaba viéndose demasiado sentimentalmente con ella y no paró. O sea, en ningún momento dijo, bueno, no, che, me parece que no estamos en la misma sintonía. En ningún momento se lo dijo. Y eso sí la hace un poco mala. Personalmente me gusta mucho la película. Mi escena favorita es cuando Tom baila You Make My Dreams Come True, algo así. Esa es mi escena favorita. Me encanta. Porque es así, cuando uno por ahí justo habló o, no sé, salió con una persona que le gusta, como que uno vuelve con esa energía, ¿no? De, 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 puedo con todo. Esa es mi escena favorita de esa peli. Sí, y si tengo que llegar a una conclusión, no es la mala, pero sí, igual, fue un poco bicha. Fue un poco mala. Sí. Fue un poco malita ella. Podría haberle aclarado las cosas, sí. Pero bueno, hoy en día hay muchas personas que se manejan así. Eso es lo más triste. Hay muchas personas que se manejan así. Y después uno queda como el ilusionado y el feo. Por eso siempre hay que ser sincero y honesto desde un principio, pero bastante, ¿no? A medias como, ¿no? Que, que se dejó, o sea, se dejó llevar. Es que yo no creo que haya sido a medias. Yo creo que, sí, no, 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 bueno, no sé si se lo dejó claro. Según yo siempre le decía que cuando él le preguntaba que ella no sabía qué era. Pero, pues, no lo llevaron a medias al final. Si, si, si Tom se enamoró es porque neta pasaron mucho tiempo juntos. Porque sí estaban todo el tiempo pegados, sí, iban al cine, sí, hacen cosas así. Pero, sí, o sea, concuerdo que se pasó de lanza, pero no es la mala porque, pues, el pato también. O sea, ya lo había terminado y seguía con lo mismo. Ya era como de, pues, quédate tantito y ya déjala ir, olvídala. Sí, es el amor de tu vida, pero tú no eres el de ella. Ya, pues, ya vete, ya haz otra cosa, haz otra cosa con tu vida. Y hasta el final que ya vuelve a aparecer y le da como un cierre, ya es como que el vato puede estar tranquilo. Pero a mí, a mí me gusta, me gusta muchísimo. Se me hace muy exagerado lo que hace Tom, pero, pues, así. Sí, 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 sí. A mí no es una peli que me gusta ver en general porque me aburre un poco. Este, pero creo que, o sea, si te gusta el romance y en específico este tipo de películas que son anti-romance, o sea, son románticas, pero en realidad hablan sobre rupturas o cosas así, pues es emblemática, ¿no? Y la tienen que ver en general, entonces, sí, sí es. Es buena. Aparte la actuación de este chavo que es el protagonista, ¿cómo se llama? Joseph Gordon-Lito, parece. Ajá, exactamente. Ajá, Joseph Gordon, que es el de Tom. Ah, me encanta eso, es el de Tom. Sí. Ah, me encanta eso, es el de Tom. Zww. Ay, tires. Ay, tires. Ay, tires. Ay, tire.